¿Qué es la protesta de los trabajadores de uso de la Anteguía? Lo que es la actual negociación del convenio colectivo entre la empresa y el comité de empresa. Yo, aparte de ser concejal de H. Bildu, soy representante de H. Bildu en el Consejo de Administración de Uso a la Anteguía. Y la verdad es que la situación que se dio ante esa situación nos parece bastante lamentable. Porque Amaya del Campo lo único que hizo fue optar por el desalojo del salón de plenos, optar por el pleno de ayer. Gozarse de cualquier tipo de transparencia, ya que fue a puerta cerrada. Pero en ningún momento, desde que se están llevando a cabo las negociaciones, y esto no es nuevo, y las protestas de las trabajadoras y trabajadoras no son nuevas, no están haciendo ningún tipo de aportación para desbloquear esa negociación. Las reivindicaciones son varias, y le componen a los sindicatos en ese sentido, pero si nosotros, a través del Consejo de Administración de la empresa, sí tenemos constancia de que la situación está totalmente bloqueada, y no hay tanto por Juan Antonio Pizarro, vicepresidente de la empresa, representante del PSE, y Amaya del Campo, que es la presidenta efectiva de la empresa, no hay ningún tipo de voluntad para que esto se haga. Visto la situación de bloqueo, en el 7 de febrero hubo un Consejo de Administración de Usoa, y yo personalmente, en representación de H. Bildu, hicimos una propuesta de pedir que desde el Consejo se designase una composición de mediación, porque entendíamos que esto se tiene que desbloquear, porque no puede ser que los trabajadores y trabajadoras vean que su convenio colectivo ha expirado en diciembre del 2015. Entonces, claro, ellos están en base, como se plantea la ultraactividad, están en base a las condiciones del anterior convenio, y si no se avanza en las negociaciones, algo estamos haciendo mal, porque no es normal que lleguemos bloqueados tanto tiempo. Tanto el PNV como el PSE no han querido entrar, no han querido ni contemplar que alguien, miembros del Consejo, miembros externos al Consejo, medie, no tienen que ser con reuniones de carácter oficial, pero sí plantear una serie de aproximaciones para ayudar, porque al final estamos hablando de una empresa pública, 100% capital público, y hoy en día, sin convenio, al final se está habiendo una degradación evidente de la que ya hablamos, de la que ya viene de largo, de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de uso a la Anteguía. Y hay que tener en cuenta que la especificidad de una empresa social, como es uso a la Anteguía, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras no llegan con sus salarios al salario mínimo interprofesional. Estamos hablando, pero el salario mínimo interprofesional no con la subida del 8%, sino el salario mínimo interprofesional anterior. Entonces, con unas especificidades muy determinadas y que esto hay que desbloquearlo. Y ahora mismo consideramos que ni el PNV ni el PSOE están haciendo ningún esfuerzo por molestar a la empresa, por molestar a la gerencia de la empresa, para que esto se lleve adelante.